La mujer maravilla extranjera Gal Gadot fue catapultada al mega estrellato luego de haber salvado al mundo en Wonder Woman y hoy por hoy se ha convertido en una de las actrices de Hollywood más consentidas por nosotros. Es por eso que esta vez me ataron con el lazo de la verdad para brindarles 10 cositas que seguramente no sabían sobre Gal Gadot. Arrancamos con el hecho de que Gal es una guerrera aún fuera de la pantalla. A principios de los años 2000 la femme fatal hizo su servicio militar en las fuerzas de defensa de Israel por dos años, tal como se acostumbra para los ciudadanos del país del Medio Oriente. Fue así como Gal recibió entrenamiento de combate y de armas de fuego, así que ella ya era toda una guerrera antes de hacerse de espada y escudo. Y no cabe duda que Gal es una atleta natal pues le fue también en el ejército que para el 2007 ya se había convertido en entrenadora de deportes de la academia militar. Y a pesar de ser buenísima para los deportes y la guerra, Gal no deja de ser súper femenina. En 2004 a su tierna edad de 18 añitos la intrépida estrella compitió en el certamen de Miss Israel y ganó. Y bueno a pesar de que no fue coronada a Miss Universo ese año y de hecho ni siquiera figuró entre las 15 finalistas, no cabe duda que Gal representó muy bien a su país. La popular actriz ha brillado en Hollywood gracias a franquicias de renombre como Fast and Furious y el universo extendido de DC, pero de hecho Gal por poco formó parte de una de las sagas más enormes de todos los tiempos, James Bond. Resulta que mientras ella se encontraba cursando la universidad, fue presentada con la oportunidad de hacer una audición para el papel de Camille Montez en la entrega Quantum of Solace que se estrenó en el 2008. La actriz Olga Kurilenko fue quien terminó por darle vida a ese personaje, pero a Gal no le fue nada mal pues debido a esa audición se le presentó el papel de Giselle en Fast and Furious ese mismo año. Y para su papel en las películas de Fast and Furious, Gal dejó bien en claro que no solo es una cara bonita. Debido a que es una súper fan de las motocicletas y de las carreras combinado con su facilidad para el deporte y su entrenamiento militar, eso la adotó con la mezcla perfecta para que ella misma filmara sus propias escenas peligrosas en las tres películas de Furious en las que participó. Así que Gal no solo dejó la piel en el personaje de Giselle, sino que también arriesgó su pellejo. ¡Wow! Y yo que pensaba que ya no las hacían como antes. Mientras que de aquí en adelante siempre será asociada con la Mujer Maravilla, para sorpresa de muchos el papel de Princesa Diana no fue el primer rol de superheroína para el que hizo audición. Gal originalmente fue considerada para darle vida a Faora, la mano derecha de Zara en la película Man of Steel del 2013. No nos cabe ni una sola duda de que hubiera brillado como una enemiga kriptoniana, pero debido a su embarazo tuvo que rechazar la oferta. Y en el otro lado de la galaxia, Gal por poco también tuvo la oportunidad de interpretar a una mujer con superpoderes por esta vez en el universo cinemático de Marvel. Godot hizo audición para encargar a Nebula, la hija de Thanos en la película Guardians of the Galaxy del 2014. Sin embargo, Karen Gillan fue la que terminó por quedarse con este papel pero cuando se cierra una puerta se abre otra. El ser una estrella mundial requiere de estar viajando constantemente y obviamente hospedarse en hoteles. Fue así como les nació la idea a Gal y a su esposo, el empresario Yarón, de hacerse de su propio hotel. Hoy por hoy Gal y el hombre al que le jugó amor eterno son propietarios de Barzano justo en el corazón del Tel Aviv. Barzano no solo es un hotel de cinco estrellas pero también es uno de los mejores en la región. Mientras que su esposo es el que se encarga de la gestión de la lujosa propiedad, Gal también pone de su parque para asegurarse que sus huéspedes tengan la mejor experiencia posible. Por décadas la Mujer Maravilla no solo ha representado al heroísmo femenino pero también ha servido como símbolo del patriotismo estadounidense. A pesar de que la princesa Diana es originaria de Themyscira, no solo se encarga de proteger a la Unión Americana sino al mundo entero. No obstante en las versiones anteriores la Mujer Maravilla acostumbraba a mostrar su lealtad, su nación adoptiva al portar las barras y las estrellas en su traje. Es así como Gal Gadot pasa a convertirse en la primer mujer no estadounidense en interpretar este papel. Y no es por nada pero la verdad es que su traje en la más reciente versión está mucho, mucho mejor. Pero bueno, así concluimos nuestra lista de 7 cosas que seguramente no salgan de Gal Gadot. Ahora cuéntenme ustedes en redes sociales cuál fue el dato curioso de esta actriz que más les sorprendió. Vayan a mis Instagram Stories, arroba Vivian Fabiola V para ver cuando yo me convertí en Mujer Maravilla. También dejen sus comentarios debajo y después pulsen aquí para ver 7 cosas impactantes a que no sabían de Jewel Lipa. Suscríbanse al canal para más videos como este y nos vemos pronto.